Y precisamente dos estudiantes, uno del colegio público y otro del privado, fueron los jóvenes quienes obtuvieron los mejores puntajes de la Prueba Saber. Sí, en este momento muy contento por el viaje que nos han dicho que nos van a dar, y pues demasiado orgulloso también por el puntaje que en el ICPE saqué, y pues no, esto es un trabajo que la institución ha hecho todos estos años, y pues gracias a Dios estoy aquí representándolos. Bueno, precisamente muchos años de estudio. Sí, la verdad sí, es un camino bastante difícil, el pre-ICFES, desde sexto hasta once nos han preparado muy bien, nos han hablado del ICFES, entonces yo pienso que en este momento no es el reconocimiento solo a mí, sino a toda la institución educativa. Ya había decidido estudiar Economía, tengo pensado estudiarlo en la Javeriana, me inscribí también en la del Valle, después de reflexionar bastante, pienso que la Javeriana es la opción mejor que tengo para mi futuro. Ha sido un proceso bastante largo, con ayuda del colegio y de mis profesores, en especial al profesor Jason Henao y al profesor Abraham, que fueron los que más me ayudaron en este proceso, y a todos mis compañeros, porque en realidad estuvimos estudiando durante varios años para presentar esta prueba y todos nos estuvimos ayudando como compañeros, y finalmente logramos pasar esta etapa y llegamos alto. ¿Qué significa ese reconocimiento? Este reconocimiento es algo muy importante para mí, porque he estado estudiando para él por mucho tiempo, y me he esforzado bastante para poder alcanzarlo, entonces significa algo muy grande y significa un orgullo tanto para mí, de poder haberlo alcanzado, como para mis padres, y poder hacer que se sientan orgullosos.